Déjame que me vaya Al fin ya no me quieres Yo he visto que tus ojos ya no me ven igual Si soy tu compañero de cuatro primaveras No quieras engañarme que puedo hacerte mal Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Convéncete mi vida Que no hay amor eterno Y con este que me olvidas Dime o tu que yo El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Tazo a otros primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor El corazón no sabe Cuando el olvido llega Pero presiente todo Mi corazón no sabe Mi corazón me ha dicho Que nuestro amor tan bueno Se está volviendo malo Déjame que me vaya No esperes la desgracia No nos hagamos tontos Lo nuestro terminó Pero recuerda siempre Las cuatro primaveras Cuando me diste tu alma Cuando te di mi amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias.